Le haces falta a la vida, no te ve, no te oye. La pieza del misterio se queda en profundo silencio, porque aquella fue la última vez que te vi. Y esa ave no fue capaz de decirme que nunca jamás volverías a ver las pupilas de mi alma. ¿Por qué eres un necio que quieres ser como los demás? Te suples de tanta frialdad y así no te das cuenta de que la realidad es un límite. El límite que no te dejó ver en mí la sinceridad. Sinceridad que ahora no brilla, no quiere, no desea. Ya que el límite se volvió más fuerte e inmenso. ¿Qué será de vida? Seguirá arrastrando sus escombros. Hasta aquel día que escale límite nuevamente. El día que nunca entenderás.